Aide y a ti, también te placería hablar en latino, bate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregistrate en nuestros cursos de latino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashid y Solitreo, al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Más de esto, hicimos muchos eventos, tadradas, con canticas en latino, con artistas que vinieron y cantaron y esto y aquello, hicimos tadradas importantes en honor de muchas personas como Moshe Shaul, en honor de Matilda Serrano, en honor del presidente Yitzhak Nabón, cuatro meses antes que se murió. Le hicimos un envenimiento grande. En todas estas tadradas, yo tomé la parte de lo humorístico y hice sketches. Y aquí apareció un recogimiento de sketches que hice durante los años. Me acuerdo que hemos enviado, es uno para Ladino 21, que partagemos uno allí, esta fue nuestra primera colaboración. Sí, sí, es que este... Ainda tengo la cantica, me voy al mercado. Penso que toda la gente que me está sintiendo cuando va a escapar al filmo van a cantar en su meollo, me voy al mercado. Buenos días, señor Cerebón, buenos días. Exacto. Dime, ¿de qué te tratas hoy a la escuela? Por la tabela. ¿Qué tabela? Había una tabela en el camino. Hay chicos en el camino, bate a poco. Yo vine a poco a poco. Exacto, troncho. Esta tabela no es para ti, es para los automóviles. Rosa querida, esta peinadura tuya, de los cabellos, es la moda de Al Cabo en París. ¿Cuál te entiendes tú de cabellos? Ya decimos, ya decimos. Corazón de miel, la boca de fiel. ¡Presenta que te guste! ¡Vuelta, vuelta! ¡Vuelta! 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 las carpetas y cantarme de ellas ¿Cómo están, amigos? ¿Están buenos? ¿Bueno? Bueno, ahora hay en la mesa un ratón ¡Tómalo en la mano! ¡Toma la mano! ¡Toma la mano! ¡Toma la mano! ¡No, mamá! ¡No es ratón verdaderos! ¡Esto es ratón! ¡Es un putico chico! ¡No te espantes! ¡Toma la mano! ¿Mercada querida? ¿Cuántas veces te dí? ¿No la hinchas esta malilla fin a patladar? ¿No la estoy poniendo a levantar a este negromazal de Rontge? ¡Me se está tomando el be! La espalda entera ya tengo arientos de dolores ¡No mira la chantica mía! ¡Ni tres kilos hay aquí! ¡Ya basta! Vosotros los hombres ¿Cuál lo tenéis de menester? La comanda de la televisión ¡Eh, mi hoyo! La comanda de la televisión quedó en casa ¡Eh, mi hoyo! ¡No tiene! ¡Eh, sí! ¡Que la baliza tú, ya! ¡Está bien! ¡Vadía! Isaac, ¿sabes? El vecino de enfrente hier me vido a la camarita de chav desnuda ¿Cale meter perdes a las ventanas? ¿Al vecino? ¿Al vecino? ¿Al vecino? ¿De enfrente? ¿Te veo desnuda? ¿Te veo desnuda? ¿El vecino? Es eso ya basta leave la dama en la calle hay de haragan que el empleare y va a la marcha lo que te dice y me te dice que no te den frutas ghusanias y dice ¿qué frutas ghusanias? ¿no hay horas frutas ghusanias? Todas las frutas gusaneadas ya las marcó Raffi Gindad de Corboteca. Él no hace mucho. Masanto, cumpleaños feliz, señor va a dar edad. Por favor, oferta. En el que se hacen los viejos. Yo no voy a hacer eso. ¿Cuántos años tienes, señor va a dar edad? 784. ¿Cuántos años están? Más de rico. Muchos y buenos, muchos y buenos. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo reúchiles a llegar a estos años? Primero de todo tengo vida en la oficina que me gusta mucho a mí. Quiero ir a pichar como cada día. Si estoy pichando... Ay, Dios, me estoy consistiendo, las pachas de los pies están mollando. ¿Cuál es esto? 50 años yo picho este modo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Yo que veo, Shema Israel, el sistema no está. El sistema se desapareció. Esto es muy engleniante, estos sketches. Sí. ¿Esto es talento natural o tú hiciste algún modo de entrenamiento artístico para estos sketches? No, no, no hice, no me di esto, no, no, no hice, no, no, este modo me vino. Ajá, wow. Lo haces muy bueno, me plasió mucho. Más de esto hicimos paseos en Israel, tomamos autobús, lo hinchamos lleno de latino hablantes, decimos, fuimos a ciertos lugares, por ejemplo, el centro de los conversos de los cripto judíos que hay en Natania, o el centro y el hotel que hay de Dona Gracia en Tiberia. Y este modo de paseos hicimos, y como te dije, los dos años que hicimos zooms, y ahora, naturalmente, que hay cuatro o cinco años que estoy haciendo, estamos whatsappeando. Ajá, exacto, sí. Estamos whatsappeando, tengo más de 700 miembros en el whatsapp y en la dinocomunita, y ahora estoy en vacanza, y si quieres yo, en el 10 de octubre, este modo, vamos a empezar de nuevo. Ok, ok, esto sí, esto voy a dejar debajo del film, tu adreso si vas a querer, o cualquier modo de contactarte para la gente que van a querer ajustarse al grupo. De acuerdo, de acuerdo. Especialmente 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 No 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 Gracias.